¡Hola! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, como que andas hoy... como que muy oscura, ¿no? ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Sí, sí, como que tienes una onda medio... así como Vita. ¿Como Vita cómo? Pues que pareces bruja. Oye, tampoco te pases, ¿no? Igual es por mi nariz. ¿Cuál bruja, Victoria? Si voy a una cita en el ginecólogo y a comprar las cosas de tu hermano que faltan que ya nacen dos semanas. ¡Ay! En dos semanas, dice. ¿Qué? ¿Por qué no te estás riendo? Pues de qué me tengo que reír. Más bien a ti que te da risa. ¿Cómo que en dos semanas, mami? Si tienes como tres meses, ¡no manches! Victoria, ¿cómo tres meses? Y mira el tamaño de mi panza. Ay, yo pensé que era gastritis. ¿Cuál gastritis? Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Ya me voy porque voy tarde. Sí, pues yo ahora que me entero también tengo que salir. Tengo que comprar herramientas de guerra. ¿Para qué o qué? Para nada, ¿por qué? Ni se te ocurra estar inventando crear cosas con tu hermano, ¿eh? No, ¿cómo crees? Ok. Crearíamos una máquina de guerra. Tenemos que ver cómo hacerlo inmortal. ¡Voy a ayudar! ¡Hola! ¿Qué hiciste? Te gusta, ¿eh? Me veo malota. Victoria, mi mamá te va a matar. Dime que es fake. Oye, hijo, me puede... Ay, Dios mío, me va a dar algo. Ricardo, agárrame. Ah, te gustó, ¿verdad? Te emocionaste. Hija, por favor, dime. Hija, por favor. Hija, por favor. ¿Qué tiene? Está padre, ¿no? Dios mío. Hija, por favor, dime que esto es de mentira. Pues si eso quieres que te diga. Victoria, mira, no juegues conmigo porque te arranco un cacho de la cara, ¿eh? Ay, qué modos. Es de mentira, se quita. Es que yo no sé. Yo no te he criado así, mi hija, por favor. Dime a quién sacas tú esas cosas, por favor. Hola. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Un día de estos, yo te voy a matar. ¿Por qué? Pues por... ¿No le gustó? Sí. Está bonito. Victoria, hija. Uy, hola, ¿no? ¿Qué pasa? Hija, tu hermano no aparece. No, Victoria, qué asco. Ay, bueno, pues ya decídate si sí quieres o no. ¿Por qué siempre tienes que ser así? Ah, sí, muchas gracias. Estoy genial. No, has hecho cosas, egoísta. Ricardo, ¿me dices egoísta? ¿Sabes quién paga a tu psicólogo? Y en vano, porque sigues loco. Yo no estoy loco. Voy para mantener mi salud mental estable. ¿Quién va al psicólogo para mantenerse estable? Los locos. Victoria, hoy en día es muy normal ir al psicólogo. Yo lo sé. ¿Y sabes qué? No te haría mal ir a ti, con todos tus traumas. No son traumas, Ricardo. Son heridas de batalla. Y me recuerdan a diario lo que soy capaz de hacer. Dios, lo necesitas más de lo que yo pensaba. Escucha, Ricardo, no quieras voltear la tortilla. Aquí el loco eres tú. ¿Sabes qué? Esta conversación se acabó. Nunca existió esta conversación. ¿Tú la crees? Porque estás loco. Oye, ma, ¿te enteraste que salió embarazada la hija de Juana, la que tiene 19? Ah, mira tú, está embarazada la muchacha. Pues no tiene nada, mija. En mis tiempos todas mis amigas salían y tenían 20, 30 hijos. Sí, como en tus tiempos no había televisión, pero pues ahora hay de todo. ¿Victoria? Sí, pues la cigüeña decidió traerla a la bebé. Y antes había muchas cigüeñas y traían muchos bebés. ¿De verdad quieres que traiga que un animal la agarra y trae un bebé desde el cielo amadado? A mi casa entra una cigüeña y la mato a palos. ¿Victoria? Bueno, ¿y según tú cómo nacen los bebés? ¿De verdad te atiendes que no sepa? Por favor, madre. Con el polvo mágico que echan sobre tu panza. Ah, sí, claro. Efectivamente, mi amor. Sí, solo que uno de tus polvos salió defectuoso porque había alricado. ¡Victoria! Sin ofender. No, mija, de hecho, el modo en que nacen los bebés es así. ¿Más con el polvo mágico? ¡Magiquísimo! ¡Mucho polvo! Son bien dadas. Hija, vengo a hablar contigo de algo. Ya lo pensé, ya lo decidí y te voy a meter a un internado. ¿Eh? Sí, a un internado para adictos al chocolate porque en serio estás muy mal. ¿De qué hablas, mami? Si no como chocolates hace como una semana. Y es que aparte tienes el valor de mentirme a la cara. Yo jamás te miento, mami. Jamás. Eres mi mamá y yo te despeto. ¿Es en serio? ¿Tienes chocolate aquí? Es caca. ¡Victoria! Ay, perdón. Es que una nada más me comí y no pasa nada. Hay tres cajas vacías en el piso. Son del Ricky. Está mal, pobrecito. Internalo. Victoria, pero si le adicta el chocolate eres tú. Bueno, pero ¿no puedes internar a alguien más? Sí. A ver, ¿a quién se te ocurre? Oye, mija, ¿no quieres ir a las apuestas? Ay, no es cierto. Oye, hija, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? No, luego hablamos de eso. Eso es urgente. Es que me he estado sintiendo muy mal. Tengo vómitos y muchas náuseas. Y me fui a hacer unos análisis. ¿Puedes ir a recogerlos? Sí, claro, mami. ¿Dónde están? En la clínica que está aquí al doblar. Te doy el dinero. Ay, no me alcanza el dinero. No te preocupes por eso, mami. Yo me las arreglo. Ándame, no. Llévate a tu hermano. ¡Hola! Listo, ya llegamos. Ay, qué bueno, hija. A ver, dame los resultados. Tranquila, mami. Yo te los leo. Ok, a ver, ábrelos. ¿Qué dicen? Bueno, aquí dice que tienes hipertensión, diabetes, asma, artritis, infección en los riñones, en el intestino y respiratorias. ¿Qué? Ah, no. Eso es lo que no tienes. Victor. Pues no. Aquí dice que está todo bien. No tienes nada malo. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Debe ser que algo me cayó mal. Bueno, ¿y cómo consiguieron los resultados? Le pedí amablemente al señor que me los dejara más baratos y aceptó. Le dijo que si no se lo entregaba iba a ser que le diera todo lo que dice ahí. Eso también. Bueno, Vicky. He decidido que voy a hacer un cambio en el mundo para mejorarlo. Qué bien, Vicky. Te puedes unir a mi grupo de reciclaje y al ambientalista donde animamos a gente a trabajar con nosotros. Pero recuerda que el cambio empieza por uno mismo. Ah, sí. Pero yo me refería a otro tipo de cambio. Tú dime, Vicky, lo que sea es aceptable. Hay que deshacernos de la gente mala. Mis enemigos, por ejemplo. Victoria, deshaciéndote de gente no haces un cambio en el mundo. Y como te dije, tienes que empezar por ti mismo. Yo misma me voy a deshacer de ellos. No me refiero a eso. Para cambiar el mundo simplemente debes mejorar como persona, cambiar tu alimentación. No, así no me puedo deshacer de mis enemigos. Ah, entonces tú no quieres hacer un cambio en el mundo. Quieres una excusa para deshacerte de la gente que te anda molestando. Pero a la vez ayudo a las personas. No, no estás ayudando a nadie. Te estás ayudando a ti misma. El cambio empieza por uno mismo. No se refiere a eso. Ay, bueno, entonces ya no quiero hacer nada. En serio, acabas de arrojar. Papá, ¿qué haces aquí? Hola, Vito. Hola, mijo. Qué grande estás. Qué gusto verte. Bueno, pues vine a ver a mis nietos. Y si aquí está el grande, ¿dónde está el demonio? Papá, por favor, no le digas así. Está encerrada en su cuarto. La voy a ir a buscar. No, pues ¿cómo no quiere que le diga así? Si la última vez yo no sé cómo le terminé regalando mi casa en la playa. Tiene mañas, tiene mañas. O sea, ¿puedes saber qué haces aquí? ¿Por qué no te largas una vez? Uf, qué mujer. Qué mujer. Lárgate, quedamos en que si yo venía tú no ibas a venir. ¿Y por qué terminaron? Ya sabes, mijo, por falta de comunicación. Ah, sí, yo juraba que habías ido por las 30 meseras con las que andabas mientras éramos esposos. Pero nadie como tú, precioso. Vito, me recordaste a alguien que me cae muy mal. ¿Cómo estás? ¡Demonio! ¡Estás bien grande! Grande el puñetazo que te van a dar si no te vas porque está bien enojada. Con unos besos se le pasa, ¿sí o qué? Bueno, vine a darles una noticia. ¿Te vas a morir? No, mija, peor. Me voy a casar. Vic, estoy preocupado. Mamá está muy triste. Sí, ya vi, pero no te preocupes. Se le va a pasar. No, Vic, pero tenemos que apoyarla. Es nuestra mamá. Ricardo, si les resolvemos todos sus problemas, se va a volver débil. Vic, esto no importa. Lo más importante es la familia. Hay que apoyarla. ¿Acaso dijiste familia? Ah, dice como toneto. Victoretto. Ya basta las dos. Estoy harto de que nunca me hagan caso. Ya, Ricardo, cómete unos chicles. No, mija, es cómete un sneaker. Es alérgico, al maní no puede. Me voy. Ah, ya, Ricardo. Ya vamos a ayudar. Ok, solo tengo dos boletos para el concierto, así que decídense cuál de los dos va a ir conmigo. Yo, yo voy contigo. No, yo, yo nunca he ido a uno, mamá. No, no me pienso aventar esa discusión. Decídense y ahorita vengo y me dicen. No, pero, mamá. Voy a ir yo porque soy la favorita. Claro que no. Me va a llevar a mí porque soy mejor portado. Ah, sí. Pues si no dejas que vaya yo, le voy a decir que te escapaste el otro día. Pues yo le voy a decir que reprobaste tu examen de mate. No puedes porque voy a intentar que ir a la maestra para que me apruebe. ¡Victoria! Yo le voy a decir que escondes cervezas bajo tu cama. Pues yo le voy a decir que andas en negocios turbios. Pues yo le voy a decir que tú le agarras dinero. Yo no le agarro dinero. Ah, no, esa soy yo. Pues yo le voy a decir... Bueno, a ver, ¿por quién se decidieron? Solo tengo dos boletos. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Ok, lo decimos y hacemos a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos a ir, Jake y yo! Estás castigada. Te voy a matar, Ricardo. ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte, preciosa. Vine a verte, preciosa. No me vienes a ver hace como un mes tiene. Discúlpame, te lo puedo explicar, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo que? ¿Por qué soy enojada? Pues porque no habías venido. Igual es un poco porque tengo hambre, pero más porque no habías venido. Pues no pensé que fuera tan importante. No sabía que me querías tanto. Ah, no, 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 es porque te quiero, ¿no? Es que uno se imagina cosas, ya sabe, uno se preocupa. ¡Cállate! Y a ver, ¿cómo es eso que le andas diciendo a mi papá que tú eres mi novio? ¿Qué te pasa? Pues, es que pensé que teníamos algo. ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver, somos amigos, nada más. Si me dieras un beso, sabrías que no te sientes así. Sigues parando el pico y te lo destrompo. Es que es la verdad. Si me besaras, sabrías de verdad lo que sientes por mí. Que no voy a sentir nada. Es más, mira. Guácala. ¿Sabes qué? Me voy. No, pero no huyas de los problemas, no, no sentí nada. Gánate, Victoria. Bueno, Úrsula, dinos qué hacemos para encontrar a mi hija. Victoria tiene acceso a las cámaras de todo el país. ¿Cómo? Sí, solo necesito su computadora, ¿la tienen? Sí, está en el cuarto de Ricardo. ¡Ricardo, trae la computadora de tu hermana! Sí, aquí está, ten, Úrsula. Ok, ya tenemos el usuario, solo necesito la contraseña. ¿Nadie tiene la contraseña de su computadora? No, pues es suya. Es una niña de ocho años, por Dios. Ya sé, pero es que la cambia cada vez que me la dice. Bueno, ¿alguien tiene una idea de qué puede hacer? Intenta con Victoria, es el éxito. No, no es esa. Es la que tiene en mi play. Piensen en algo que le guste mucho. Pon chocolates. Chocolates. No, no es esa. Hola, preciosa. ¿Y Victoria? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serios? Máximo, ¿dónde estabas? Victoria está desaparecida. Bueno, se la llevó su papá. ¿Cómo? Sí, su ex enemiga nos está ayudando a rastrearla. Hola, buenas. ¿Máximo? ¿Abuela? Intenta chocolates y Máximo. Chocolates y Máximo. Entré. Continuará. Te amo. ¿Dicky? ¿Qué pasa, Vic? ¿Se puede saber qué haces? Nada, estoy grabando un tren de TikTok. Ah, el que haces como que te hace ese... Ah, es el chavo que hace las caras. Nada, ¿qué hace? Sí, ese. Nada más que yo no iba a hacer las caras. Ay, mi cara. Ya, Victoria. Igual ni siquiera lo iba a subir. Solo estaba probando. Pero tranquilo. Yo no te he dicho nada. Si quieres, te ayudo. ¿En serio? Sí, yo puedo ser como el policía y te puedo hasta poner una pistola en la cabeza. Una pistola de mentira, claro. Ah, ¿qué es una mentira? Ah, no. Esa sí está más difícil conseguirla. No me ibas a poner una pistola de verdad, ¿o sí? No, ¿cómo crees? Es mamá. Bueno, a ver, dale. Haz como que eres el policía y me jalas. Ok, dale click. ¿Se puede saber qué hacen? No, es que cicado hace cada tontería, de verdad, ¿eh? Pero tú me estabas... Cicado, qué vergüenza. No manches. Haciendo esos videos, por favor. Pero tú me estabas... Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. Ah, ¿sí? Pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... Basta, me tienen harta los dos. Ya dejen de pelear. Pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea, pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, sí, sí. Lo que quieran. Pero cállense ya, que me tienen loca. Ok, gracias. Oye, ma, como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria, ¿ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos, todo bien. ¿Y dónde está? No sé, salió. ¿Y por qué vieron un sonido de tu closet? No, no lo abras, es un gato. ¡Victoria! Ay, Ricardo, ¿para qué te metes ahí? Josué, tengo una teoría. ¿Cuál, señorita? Ya me enteré de que Rodríguez anda vigilando al ruso. Eh, señorita, es que yo lo mandé porque... A ver, ¿cómo que tú lo mandaste? ¿No está trabajando con el ruso? ¿Cómo? No, es que yo lo mandé por unas cosas, pero no entiendo qué pasó. No, Josué, me enteré que anda vigilando al ruso. Se me hace que sea el que nos está delatando. ¿Usted cree? No, no creo que sea posible. Rodríguez es muy leal. Voy por mis cosas. Vamos a ir a investigar. Bueno, Rodríguez, ¿sabes si Ricardo está trabajando con el ruso, sí o no? Victoria anda sospechando de ti. ¿Están en la fábrica? Ok. Josué, me acaban de avisar que el ruso está en su fábrica. Tenemos que atacar. Señorita, no podemos ir ahora. ¿Cómo que no? Es un momento perfecto. ¿Están todos ahí? No, es que yo creo que sería mejor que esperemos para... Josué, ¿me estás traicionando? ¿Eres tú quien está con el ruso o qué pasa? No, señorita, es que no podemos ir... ¿Por qué no? Porque el joven Ricardo está ahí. ¿Cómo? ¿Tienen a Ricky? Pues, como que lo tienen, tienen, no. ¿Entonces, Josué? El joven Ricardo es quien nos ha estado delatando. No, ¿cómo crees, Josué? Ricardo no haría eso. Sí, señorita, yo intenté decírselo, pero es que usted estaba cegada. No, 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 Ricardo. No, 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 tenemos que pensar en un plan. Tenemos que... Podemos, podemos, podemos... Podemos... Podemos ir y luego... ¡Conséntrate, Josué! Sí, 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 perdón. No, es que... ¿Qué se hace en estos casos? Señor, permítame. Bueno, me avisa Rodríguez que Ricardo viene para acá. ¡Lo voy a matar! ¡Ah! Hola, Vic, ¿qué hacen? No, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Suéltame, Josué! ¿Qué pasa, Victoria? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo es posible que me hayas traicionado? ¡Yo soy tu hermana! ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Es que Vic, yo no sabía qué hacer y tú no me querías dar trabajo y... ¡Pero no por eso me traicionas! Pues es que no me quedaba de otra y necesitaba dinero y con el ruso me está yendo bien. ¿Vas a dejar de trabajar con él? Pues no lo voy a hacer. ¡Ay, no me tientes, Ricardo! Pues es que yo tengo derecho a decidir. Eres un traidor, Ricardo. Es como aquella vez que te pesé mis juguetes y se los regalaste a la niña de enfrente. ¡Esa fuiste tú! Yo te di mis juguetes y tú se los diste. ¡Ay, eso fue hace más de tres años, Ricardo superado! ¿Es en serio, Victoria? ¿Sabes qué? Voy a seguir trabajando con el ruso, no me importa lo que digas. ¿Ah, sí? Entonces voy a tener que ocupar nuestra arma más letal. No quería hacer esto, Ziki. Ni se te ocurra, ¿eh? No me queda de otra. No, vayas a... ¡Mamá! ¡Continuará! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, qué, qué tienes? Te ves un poquito de macrada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿En serio te importa saber si estoy bien? No, pero me gusta el chisme. Bueno, tu hermanito que no durmió en toda la noche, pues estoy cansada. ¿Por qué no descansas un ratito? Yo lo cuido. No, hija, ¿cómo crees? Es mucho trabajo. Ah, bueno, si tú lo dices. Ay, bueno, pero a tanta insistencia sí está bien. Solo bañalo y cámbiale el pañal, ¿eh? ¡Claro, mami! No sé por qué está tan cansada. ¿Qué tan difícil puede ser? Tres horas después. Ay, no, bueno. Qué rico dormir. Victoria. ¿Qué pasó? Hija, ¿estás bien? Sí, sí. Todo bien. ¿Qué tal se portó? Este niño es peor que yo. Ten, te toca. ¿Y por qué traes una manguera? ¿Lo bañé? ¿Qué? Ok, Victoria. No sé si lo acabas de notar, pero cambiamos de cuerpo. ¿Es en serio? ¿Cómo crees que no lo voy a notar, Ricardo? ¿Estás inútil o qué? Oye, pero no tienes que ser grosera. ¿Así me ves tú siempre? Estoy muy chiquita. Sí, eres pequeñita. Pero peligrosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Digo, es San Valentín. Digo, yo no tengo planes, pero... Estamos bien así, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué? Hola, preciosa. Olvidé decirte que quedé con Máximo. ¿Es en serio, Victoria? No me puedes hacer esto a mí. Feliz día de San Valentín. Te traje flores y un peluche. No traje chocolates porque tú eres mi bombón favorito. Ay, no es cierto. Es que, bro, no, Máximo, lo que pasa es que no puedo salir hoy. Es que estoy enferma. ¿Verdad, Ricardo? Sí, sí. Aunque yo creo que estás bien. Yo creo que estás bien como para salir con Máximo. No, no, es que sí estoy enfermita, Ricky. Sí estoy muy mal. ¿Qué tienes, bella? ¿Qué te sientes? No se siente nada. Está súper bien. Para que veas lo que se siente, Ricardo. ¿Ah, sí? ¿Con qué quieres guerra, Victoria, eh? Estoy mala de la cola. Ricardo. ¿Cómo? Sí, sí. Ya sabes. Diablo, señorita. No, ¿sabes qué, Máximo? No, está bromeando mi hermana. Está bromeando. Ella no está así. Está súper bien. Si quieres, ven luego. Ok, sí. Mejor me voy y cuando ya te sientas mejor me avisas. Sí, precioso. Adiós. Ah, ¿verdad? Ricardo, ¿qué fue eso? Tú empezaste, Victoria. Así que ahora te aguantas. ¿Con qué quieres guerra, Ricardo? Ok. Ok. Continuará. A ver, espérate. O sea, ¿sí te acuerdas de Ricardo? Pues sí, claro. Pues es mi hermano. Yo lo amo. ¿Qué dijiste? Que yo lo amo. Es mi hermano, Ricardo. ¿Por qué yo la psiqui? ¿Qué tienes? Pues es que normalmente no lo tratas así. Pues yo lo sé, pero yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me digan a menos que el psiqui esté de acuerdo. Ricardo, ya basta, contúlate. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para que recupere la memoria? No, así déjenla. Ya, Ricardo. Yo opino que le demos más sartenazos. No, ma, no le vas a seguir pegando. Yo sigo pensando que un beso de amor verdadero la hará recordar. Sigues pagando al pico y te los le viento. Buenas tardes. Señorita Victoria. Este, sí, hola. Dime. No finjas, hija. No se acuerda de nadie. Se cayó y se pegó en el piso y ahora no recuerda nada. ¿Cómo así? Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer, Josué. Estoy preocupada. Me hubieran dicho antes. Tenemos un código para esto. ¿Un código para qué? En caso que perdiera la memoria. Ah, catay. ¿Cómo está eso? Sí, usted lo creó. ¿No se acuerda? Ah, no, pues no se acuerda. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Eh, la vamos a electrocutar. Continuará. A ver, ¿me pueden decir qué pasa? ¿Por qué me están gritando? ¿En serio me vas a delatar, Victoria? Tú me obligaste a esto. Sí, te voy a contar, mamá. Lo que pasa es que Ricardo es un grosero que lo único que hace... No, no, no. Quiero rosar el estuque. No me quieres dar trabajo, pero también te molesta que quieras trabajar con otras personas. Todo el tiempo estás, ni, ni, ni. Soy Ricardo, no sé nada. Entonces yo tengo que estar pendiente. A ver, cállense los dos, que no entiendo nada. A ver, cállense. Primero que nada, nos vamos a calmar. Porque como ustedes saben, yo estoy embarazada y no me puedo estresar y no me puedo enojar. Rompí el febrero de tu cuarto. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, aprovechando que no te puedes alterar ni estresar, te lo cuento. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Explícame, Victoria. Ok. Lo que pasa es que aquí Rikirikin, canallín, que es un taidor, se fue a trabajar con el ruso sabiendo que es mi enemigo. A ver, Ricardo, ¿me puedes explicar por qué hiciste eso? Ma, es que me pagan súper bien y le pedí trabajo a Victoria y ella me dijo que no. Pues sí, pero no por eso te vas con el enemigo de tu hermana. La traición, hermano. Literal. Pues es que yo ya estoy harto de que Victoria sea una grosera conmigo. Ay, ¿y tú crees que yo no estoy harta de que es esto lo inútil y tengo que estar viendo por ti todo el tiempo? ¿Cuál es esto por mí todo el tiempo? Si lo único que haces es que todo el tiempo tengo que estar pendiente de que no la vayas a pegar en algo. Todo el tiempo pendiente de que Ricardo no la riega, de que Ricardo haga esto, Ricardo lo otro, Ricardo. Bueno, ya. Se acabó. Se van los dos a su cuarto. Están castigados los dos. Se acuestan a dormir o no, se abuelanse las patas. Me da igual. Ay, Dios. ¿Tú haces eso? A tu cuarto, dije. Es que yo he identificado grosero. No sabes en nada. Es un tonto. Ay, la otra sí, porque se cree que es la mejor y obviamente la van a defender a ella porque es más chiquita. ¡Ah! Ay, ¿qué es ese dolor? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Qué raro! ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy en el cuarto de Ricardo? ¡Qué horrible! Me voy al mío. ¿Y por qué estoy aquí? ¡Qué raro! ¿Eh? No, no, no. Eso no puede ser posible, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que está pasando? No. Continuará. Oye, hija, voy a entrar a un concurso de juegos, pero no tengo equipo y necesito uno. No manches, yo puedo estar en tu equipo. Sí, sí, ya te conté a ti y a tu hermano y a mi mamá, pero necesitamos más gente. Ah, pues, ¿puedo hablarle a mis amigos de Elite Match? ¿A quiénes? Es una app donde puedes hacer amigos de todas partes de México y puedes invitarlos a tu equipo. ¿En serio? Sí, si quieres te ayudo a abrirle en tu teléfono para que empieces a invitarlos desde ya. Genial, Vic. ¿Y qué? ¿Son juegos de adrenalina? ¿Hay que subir montañas o competir peleando? No, no, son juegos de mesa, de baile, de pintura, de hacer pasteles. Se me olvidaba, es que mis amigos y yo estamos ocupados esta semana. Ah, no, pero el concurso es hasta dentro de dos semanas. También vamos a estar ocupados dentro de dos semanas. No me quieres ayudar, ¿verdad? No. Bueno, al menos me ayudas a abrir Elite Match para hacer amigos que quieran ir conmigo. Ah, sí, claro, eso sí puedo hacerlo. Bueno, gracias. Sí, de nada, van a ser diez chocolates. ¿Cómo que te está llamando? ¡Pues contéstale! Bueno, señorita Victoria. Josué, encontré un celular y una caja de internet en esta casa. Mi papá me dijo que no había señal ni internet, pero me parece que me está mintiendo. Hay algo raro en todo esto, Josué. Señorita Victoria, díganos dónde está ahora mismo para ir por usted. Está en peligro. ¿Qué? ¿Cuál peligro, Josué? ¿De qué hablas? A lo que me refiero es que mi papá está actuando muy raro. Esto está muy raro. Sí, señorita, es exactamente lo que le estoy queriendo decir. Dígame dónde está. Su papá le está mintiendo. ¿Pero a qué te refieres con que me está mintiendo, Josué? ¿Qué está pasando? ¿Josué? ¿Josué? ¿Señorita? ¿Señorita Victoria? ¿Qué le pasa a este apagato? Hombre, mija, te dije que aquí no tenías que estar llamando a nadie. Me dijiste que no había internet ni teléfonos y hay. Mira nomás lo que me haces hacerlo. Tuve que cortar y era el único que tenía. ¿Qué estás llamando? Se cayó. Ya no me contesta. Tenemos que ir a buscarla. Dividámonos. Tres en cada coche. Yo me quedo por si logra escaparse. Vale, hijo. Bueno, vámonos. Mija, ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles, hombre? ¿Sabes qué? Ya me quedo ahí. No, pues es que no puedes. Ay, oílo, mira. Es en serio, ¿eh? De aquí no te vas a ir. Pues a ver cómo me detienes. Mira, mija, no me la pongas más difícil, ¿eh? No me la pongas más difícil que yo estoy tratando de hacer esto por las buenas, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que yo la quiero por las malas. ¿Cómo ves? Que me voy, dije. Pues ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que pelear. Pues a darle. Continuará. Es que yo no entiendo, Josué. ¿Cómo puede ser posible? Hola, Vic. ¿Qué pasó? Nada, que acabamos de llegar, Josué y yo. Fuimos con nuestra gente a atacar la fábrica del ruso, pero ya la habían cambiado de lugar. Como si alguien les hubiera avisado lo que íbamos a hacer. No manches, Vic. ¿En serio? Sí, pues yo no le conté a nadie. ¿Y tú seguro que no le contaste a nadie, Josué? No, señorita Victoria. ¿Cómo cree? Pues yo tampoco le dije a nadie. Solo te conté a ti, Ricardo. ¿En serio, Vic? Qué raro. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues no sé. Tenemos que vigilar. Supongo que vamos a ir por la otra fábrica, por la que está más cerca del campo. Ah, ya. Bueno, yo tengo cosas que hacer, ¿eh? Ya me voy. Sí, sí. Eso está muy raro, Josué. Oiga, señorita Victoria, y no quiero ser entrometido, ¿eh? Pero ¿no siente que Ricardo ha estado actuando un poco raro? ¿A qué te refieres? Es que es la única persona a la que usted le dijo. ¿Qué estás insinuando, Josué? No, nada. Solo digo que tal vez pueda ser Ricardo quien... Termina la oración y te rompo la cara aquí mismo. Señorita Victoria. Ricardo podrá ser inútil, podrá no servir para nada, podrá estar tonto, pero... ¿Qué iba a decir? Nada. Confío en él 100%. Sí, señorita. Tienes razón. Discúlpeme. Ricardo es 100% leal. Qué bueno que te queda claro. Ahora ayúdame a averiguar quién está detrás de todo esto. Claro que sí. Voy por mis cosas. Ahora vengo. Ruso, soy yo, Ricky. Van a ir por tu fábrica del campo para que estén preparados. Excelentes noticias, Ricardo. Gracias por hacer tu trabajo. Puedes pasar por la oficina para recibir tu pago. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya voy. Oye, Ricky, ¿no? ¿Con quién hablas? Con Ana. Estoy hablando con Ana. ¿Es en serio, Ricardo? ¿Después de que te puso los cuernos? Ay, ya no queda dignidad en ese cuerpo. Sí. No, sí. A veces me pasa, ¿verdad? Me paso. Bueno, ya me voy. Ay, Dios mío. Listo, Josué. Vámonos por la otra fábrica. Sí, señorita. Vámonos. Continuará. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien tostada. Josué, ¿por qué no paraste la máquina? Dejó de servir por un momento. ¿Está bien, señorita? Me estás preguntando en serio. ¿Al menos funcionó? No, no sé quién son. ¿Sabe qué? Intentémoslo una vez más. No, ¿cómo crees? No, está bien. Una vez más. Ok, ¿lista? Dale. ¿Pero qué estás haciendo, boludo? Soy yo. Le cambió el acento. ¿Por qué me tienes puesto esto en la cabeza? ¿Cuál es tu problema? Señorita Victoria. ¿Qué está pasando? No, usted no es gringa. Josué, ¿cuál es tu problema? ¿Es usted en verdad? Pues sí, claro. ¿Quién más va a hacer? ¿Me puede hacer un favor? Pues sí, con gusto. ¿Pero ahora? Josué, pero eso estaba bien. No, ella no hace favores sin pedir nada a cambio. ¿Y ahora? ¿Qué pasó, mamá? ¿Sí te acuerdas de mí? Sí, pues sí. Continuará. A ver, a ver, explícame. ¿Cómo es que aquí te andan acusando de que acabas de robar un banco? O sea, ¿crees que es verdad? ¿Me has estado viendo todo el rato? ¿No me he movido de aquí? No, pues no sé. Es que tú tienes mañas. La tensión, hermano. Bueno, hombre, a ver, cálmense, cálmense ya. Esto se puede resolver. Dijeron que si no abrimos van a entrar por la fuerza. No, hombre, pues entonces no se puede resolver. ¿Qué hago? No sé, hija. ¿Segura que no hiciste nada? Que no, mami. Que yo estaba ahí sentada. No, pues no sé. No queda otra más que entregarte. Oila. ¿Tienes algún escape? Sí, yo tengo por mi clase una salida hacia la parte de atrás de la casa. Pues nada, mija, te vas a tener que ir conmigo. Yo sé dónde esconderte. ¿Qué? No. Agarra tu cosa lo más rápido que pueda que nos vamos. Ok, ya voy. No, pero no te puedes llevar a mi hija. Es hija mía también, hombre. ¿Qué quieres? ¿Que se la lleven o qué? No, güey. Está bien. Obre, no vamos a entrar. Por encima mío. Victoria, hija, corre. Los quedo. Bueno, ¿y se puede saber por qué hay un montón de hombres allá afuera que hablan otros idiomas? Sí, vamos a sacar a Ricardo por la mala. ¿Y qué vas a hacer con todos esos hombres? ¿Aventárselos a una vieja loca? En primera, como ya dijiste, está loca. Y en segunda, dice José que puede que haya mucha gente con ella. ¿Qué gente? Ni qué nada. Úrsula trabaja sola. ¿Me estás diciendo que manda a traer todos estos criminales para nada? Sí. Bueno. Hola, supongo que ya que no me quieren dar la corona me puedo deshacer de Ricardo, ¿verdad? Donde le hagas algo a mi nieto vas a ver cómo te arranco pelo por pelo de esa cabeza de estropajo que tienes. Ah, ¿sí? Quiero ver que lo intentes. Ya verás. ¿Sabes qué? Dime dónde tienen a Ricardo. Lo tienen metido en una bodega en el centro de la ciudad. Pobrecito mi nieto, esto debe estar lleno de polvo ahí, de animales salvajes. ¿Has visto su cuarto? Eso debe estar hasta mejor. Bueno, vamos. Ya cállate, chamaco. Me tienes loca. A ver, no sabes dónde te metes, ¿eh? Deberías soltarme. ¿Cómo crees que te voy a soltar? ¿Serás inútil? Pues sí, sí se ve que así eres. Nada que ver con la otra chiquita que se ve que es un demonio. De Victoria no vas a andar hablando. ¿Ah, no? ¿Y qué me vas a hacer o qué? ¿Yo? Nada. Ella. Me encanta dar sartenazos. Hola, Ziki. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija, cálmate. No le va a hacer nada. Es puro bla, 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 esa vieja. ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán. ¿Qué? Sí, es una larga historia. La corona estaba allá. Yo le pedí que la llevara. Ella no sabía que era una corona y ahora se enojaba. ¿Enojada y de regreso? ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ah, ese pedazo de chatarra está valorada en tres millones de dólares. ¿Cómo? Ahora dámela para dársela a esa vieja loca. Eh, no creo. ¿Cómo que no? ¿Tres millones? ¿Que se queden a Ricardo? ¿Yo por qué lo quiero? Victoria. No pienso dar una corona de tres millones de dólares por mi hermano por el cual no pagan ni cien pesos. ¿Cómo dices eso? Es en serio, ya lo intenté vender. Mira, Ursula me está llamando. A ver, dame. A ver, vieja loca, ¿qué quieres? Les queda poco tiempo. Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo, tienen que enviarme la corona. Pues, ¿qué crees? No queremos asigarlo. Quédatelo. No quedamos la corona. Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. ¿Qué? Ayos. ¿En serio pretendes quedarte la corona y dejar a tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan. Continuará. Victoria, ese es el sándwich de mamá. ¿Acaso ves que mamá se lo está comiendo? Victoria, pero lo guardó en el refri y dijo que no lo tocáramos. Dijo que no lo tocáramos, pero en ningún momento dijo que no nos lo comiéramos. Si yo no lo estoy tocando, lo estoy agarrando con papel. Victoria, eso es trampa. Nos va a regañar. A ver, dame. ¿Alguno de ustedes agarró mi sándwich? Ay, Ricardo. No, yo lo tengo, pero Victoria es la... Ricardo, dije que no lo tocaran. Si para eso me lo preparé porque era lo último que quedaba. Pero yo no fui quien lo agarró. No, si te pasa, Ricardo, eh. Qué descaro. Qué mala onda, Ricardo. O sea, ni siquiera puedes respetar un santo sándwich. Pero era Victoria la que se lo estaba comiendo. Yo no veo que lo tenga yo en las manos. O sea, y para colmo vas a echarle la culpa a tu hermana. Me decepcionas, hijo. Pero yo... ¡Victoria! ¿Te lo vas a acabar? ¿Es en serio? ¿Qué? Bueno, ya ten. Hola, Máximo. Hola, Victoria. ¿Para qué me querías ver? Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar venir a mi casa. Claro. Y segundo que nada, me quería disculpar por lo sucedido el día de ayer. ¿Qué ha sucedido? Ya sabes lo que yo hice. ¿Qué hiciste, Victoria? Ay, Máximo, ¿encéñame? ¿Vas a hacer que te lo diga? Bueno, pues si quieres entonces me voy. No, no, a ver. Por haber trabajado con tu papá después de saber lo que te hizo. Bueno, ¿y qué tienes que decir al respecto sobre eso? Que estuvo mal y que ya lo despedí. De hecho, le dije, hoy es tu último día y se puso de rodillas a rogarme que no lo matara. Le dije, tranquilo, solo te voy a despedir. ¿Se puso de rodillas? Sí, es que a veces soy intimidante. Bueno, vi, qué bueno que lo despediste. ¿Y entonces qué me vas a decir? Pues eso, que ya lo hice. Ajá, pero me tienes que pedir perdón. ¿Cómo? Sí, dime. Perdón, Máximo. Per, pero tú también hiciste cosas que te vieron mal, Máximo. ¡Victoria, por favor! Ok, per, permiso, ya me voy. ¡Victoria! Hola. Ah, Bianca, amiga, ¿qué haces aquí? Vengo a prepararlos, a prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo, mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo, no sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. Es que ese niño es raro. Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? Acéptalo, es raro. ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar, tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? Claro que es algo bueno. No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. Ay, qué nervios. También le compré una mantarraya. ¿Ves? Hola, Ziki. Hoy voy a ser tu esclava por un día. ¿Qué? Lo que oíste, voy a hacer lo que me digas por un día. Puedo lavar tu ropa, plancharla, coserla. Bueno, yo no sé ni para qué te estoy dando ideas. Lo importante es que voy a hacer lo que me digas por un día. ¿Qué es esto? ¿Un programa de televisión? ¿Algún tipo de broma? Es que perdió una apuesta contra mí y ese es el castigo. Ah, no, no te preocupes, Vic. No tienes que hacerlo si no quieres. Sé que es demasiado para ti. Ay, menos mal, porque ya me iba a dar un impacto. No, 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 no. Las apuestas se cumplen y tú lo sabes. Así que ahora cumple. ¿Qué necesitas, Ricardo? Ah, bueno, pues tengo que doblar toda esta ropa que la ve y tengo muchísima tarea. Así que no me vendría mal una mano doblando la ropa. Ok. Dios mío, yo ni siquiera doblo mi propia ropa. No puedo creer esto. Y bueno, tal vez cuando termines puedas acompañarme a hacer unas compras y unas cosas que tengo que hacer. No, ya no tengo tiempo para eso. Lo que te diga. Ok, Ricky. Aquí voy a estar para lo que necesites. Genial. Cuando termines ahí, nos vamos. Seis horas después. Vita, ya lo aguanto más, por favor. Lo que quieras te doy, lo que quieras te pago. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya se puso cómodo. Me hizo que pueda comprarle calzones y luego me hizo que le masajeara los pies. No quieres estar cerca de esos pies. Eso te pasa por apostar contra mí, que soy la reina. Pero bueno, hay algo que puedes hacer por mí. No pienso sobar más patas. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? No. Venga, pero con ánimo. Que me jude que jamás iba a volver a hacer esto. Y bueno, ¿qué quieren que haga el día de hoy? ¿Que me caiga? ¿Que me pegue? Sí, sí, sí. Resbálate, resbálate. Esto está genial, Vita. Es el mejor día de mi vida. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tienes, Vicky? Nada, Vicky. Estoy intentando meterme en las clases de natación. ¿No sabes nadar? No, por eso quiero aprender. Ay, Ricardo, es que ni caminar puedes. Caminas chueco, vas a poder nadar. ¡Victoria! No vayas a terminar ahogado, ¿eh? No, ¿cómo crees? Tú ya estás ahogado de poesía. ¿Yo? Sí, en sus mentiras. ¡Ya, Victoria! ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelean? Nada, Ricardo quiere ir a clases de natación. Sí, y es que dice que me voy a ahogar. Pero si ya estás ahogado en sus mentiras. Eso yo le dije, yo le dije. ¡Ya, me tienen harto! Bueno, ya, ya. Te voy a dar una recomendación. Sí, Vicky, dime. Allí en el cuarto de Victoria hay unos flotadores de cuando tenía como tres años. ¡Póntelo, póntelo! ¡Ya me voy, me chocan! Ya, acuérdate que no nos despidamos bajo el agua, ¿eh? O bueno, inténtalo, a ver qué pasa. Ay, al fin estamos de regreso. ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo norteño. Así que vamos a escondernos porque esta gente es muy agresiva. Universo norteño. A ver, Ricardo, para que te me ubiques, escúchame bien lo que te voy a decir. A mí tú no me vas a estar diciendo que tú eres mejor que yo en absolutamente nada. No, hombre, pues ya quisieras tú ser mejor que yo, Victoria. A ver, a ver, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué se traen? Aquí Ricardo está diciendo que eres mejor que yo. Pues ya empezaste. Bueno, esto solamente se puede resolver de un modo. Una competencia para ver quién de los dos hace mejor gane asada. Ah, no, hombre, ya perdiste ese carro. Josué, tráeme mi asador. Pues yo voy a ir por el mío. Con ese asador nomás vas a tortar la carne. Esa madre no costó ni 100 pesos. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Nada, suegra, estésse tranquila. Estos dos tenían una guerra para saber cuál de los dos es mejor que el otro. No, pues eso solo se puede resolver de un solo modo. No se preocupe, yo ya me encargué. A ver cuál hace mejor carne asada. Hombre, ¿cuál carne asada? Unos cuetazos. Arre, arre. Te dije que la gente de este universo es bien agresiva. Mejor vámonos a otro. No, ¿cuál otro si esto apenas se está poniendo bueno? Cálmate, Victoria, ya te pusiste bélica. Vámonos. ¿A qué universo llegamos? Estamos en el universo ladrones. Aquí todos son ladrones. Así que vamos a escondernos antes de que nos agarren algo. Universo ladrones. A ver, a ver. Oigan ello. Tengo una de las joyas más caras del mundo en mis manos. Imposible, Vita. Esa joya no vale más que los dos bancos que asalté hoy. Sí, sí, sí. Pero nadie tiene. La corona de la reina de Inglaterra. Hoy gano yo, así que deme todo lo que robaron. Ay, qué mal. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Yo solo logré robar un cuadro. Bueno, Vic, es que no todos tenemos las mismas habilidades. Unos somos mejores que otros. Lo siento mucho, así es. Qué mal, porque robé el cuadro de la monadiza que vale más que todo lo que traen ustedes cinco veces. Fracasados. Demen todo lo que traen. Y eso sin apuntarles, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ya me estoy hartando de que siempre sea esta la que gana, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, ¿y qué toca mañana? Mañana el que robe más no lava los trastes por un mes. ¿No lava los trastes por un mes? ¿Qué quieren que me traiga el presidente? No, Victoria, ya sabes que no se valen personas. El que traiga más joyas, dinero, cuadros, no lava los trastes por un mes entero. Genial, voy por un refresco. ¿Les compro algo? Mejor róbatelo. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, tienen razón. Me gusta este universo, ¿eh? Me voy a quedar a vivir en este. Que no puedes. Ah, vámonos al siguiente. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal, acabo de ver uno donde era yo hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suelta el sartén. Suéltalo tú, Victoria. Ricardo, suelta el mando. Déjame pegarle. Que no. ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. Claro que no. Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. Me importa un bledo. Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. Cállate, Ricardo, me tienes harta. No, tú me tienes harta a mí. No, tú me tienes harta. Victoria. Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. Hola, Ricky. Ten, tienes que llenar este formulario. ¿De qué es o qué? Es para saber si puedes seguir viviendo aquí en la casa. ¿Cómo por qué tengo que llenar un formulario para vivir aquí? Bueno, pues ahora resulta que yo voy a ser quien pague la renta. Entonces, si quieres seguir viviendo en mi casa, tengo que ver que seas apto. Pero soy tu hermano. ¿Qué pasa si no lo lleno bien? Te vas. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el cilantro y el perejil? No sé. Ay, Ricardo. Yo tampoco sé, la verdad. Siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a morir por Victoria? Eh, sí. Necesito más gente así. Muy bien, Ricky. ¿Venderías tu alma a Victoria por un precio accesible? ¿Pero qué mierda? ¿La venderías, Ricky? No. Qué mal. Dos de tres. ¿Entonces sí pasé? ¿Te quedas? Sí. Pero en la calle. No, ¡Victoria! Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Jaime me dejó plantado. ¿Y por qué no sales con otros amigos? Ah, que no tienes. ¡Victoria! Bueno, pues un salidmatch. ¿Qué cosa es eso? Es una app para conocer gente, hacer amigos y hasta puedes conseguir una novia. ¡Victoria, yo ya tengo novia! Sí, pero otra. ¡Victoria! Bueno, ya, pero puedes conseguir amigos. Hasta puedes escoger sus signos, sus cualidades, hasta puedes ver películas con ellos. ¿Qué más quieres, Ricardo? ¿Entonces puedo conseguir amigos ahí? Bueno, pues es que ya que no los haces en la vida real, pues al menos digital. Igual te encuentras algún español que esté guapo y me lo presentas. ¡Victoria, solo tienes 100! ¿Qué? ¡Úsala, eh! Hola. ¿Bianca? ¿Qué haces aquí? Ya sabes, amiga, Máximo, que estuvo duro y dale con que quiso traerle unas flores a Victoria, pero yo prefiero que hable de ella todo el día a que se la pase hablando de lo lindo que es vivir la vida y lo rico que son los quesos finos. Ya no puedo más. Los quesos finos... Ay, no, qué horror. Bueno, ¿tú qué? ¿Cómo te fue en tu cita? Ay, amiga. Súper bien. Ay, no, espérate que yo traje algo. ¿Otra vez alcohol, Bianca? ¿Tú lo que tienes es un problema? A ver, te dejo a mi hijo una semana a ver si no te pasa lo mismo. Pues nada, me llevo a un lugar súper bonito, platicamos y dice que tiene otro hijo aparte de la que va en la escuela con Victoria. ¿Y qué le dijiste tú? Te lo creo. ¡Bianca! Ay, amiga, pues me alegro mucho por ti, súper bien. Hola, madre. ¿Nos podrías llevar a degustar unos quesos a mi ya... Máximo, sal de mi vista, por favor. Ya, Máximo. ¿Cuáles quesos finos? ¿Podemos ir por tacos? Tu hija es mi salvación. Ay, Dios mío. Fija, ten mucho cuidado porque tu hermano tiene examen mañana. ¿Es en serio, mami? ¿Qué pasa? ¿Por qué se asustan o qué? ¿Qué pasa? Es que cuando Ricardo está bajo presión se pone medio loco. ¿Con qué te refieres a loco? ¿Alguien sabe dónde dejé mi libreta? ¡Dicky, no te has pantalón! Ah, sí es cierto, lo olvidé. Y es que el problema es que no solo no encuentro mi libreta, tampoco me acuerdo dónde puse los apuntes en la última clase. ¡Dicky, tranquilo, todo va a estar bien! Y no me va a dar tiempo de analizar todo y aprenderme todo completo y poder hacer un buen examen en la clase. Ricardo, pero no te estreses, yo te puedo ayudar. Y la última vez que saqué una mala nota en el examen me fue mal y casi me suspenden. Y Ricardo, que te estés quieto, que todo va a estar bien. Y yo no sé cómo le voy a hacer si no... Que te estés quieto, te estoy diciendo. ¡Victoria! Ya cálmate, ya hablé con tu maestro y ya pasaste el examen. Pero ni siquiera lo presenté. Sí, sí lo presentaste, nomás que con todo el estrés no te has de acordar. ¿En serio? Ok, ya me voy. ¿En serio ya lo presentó? No, yo lo pagué. Oye, Victoria, ¿sabes dónde puedo conseguir unos mamuts? De verdad me sorprendes. ¿Qué? No le digas a nadie que eres mi hermano, ¿eh? Los mamuts se siguieron hace mucho, ni caso, no manches. De los que se comen, de los dulces. Ah, no, ya me había sacado de onda. Dije, no puede ser, o sea, está bien que estés tonta, pero ya también. ¡Victoria! ¿Cuántos necesitas? Necesito 100, es para un evento, pero nadie me quiere vender tantos. Bueno, y si te consigo 200, ¿qué me das a cambio? Lo que tú quieras, ¿10 chocolates? Bueno, está bien, ahora vengo. Vic, pero está muy difícil, no los vas a poder conseguir, son muchos. Gracias, listo, ya quedó, ya los compré. ¿Lograste comprar 200 mamuts? No, claro. Entonces, compré todos, la empresa. Pero, ¿cómo? Ah, bueno, no te vayan a salir cuenos de tanto comer mamuts. Ah, no, que Ana ya te los pone. ¡Victoria! Ana no me pone los cuer... Ah, no, eso lo hacen las vacas. Hola, Vicky, ¿qué tienes? Nada, Vic, estoy triste porque quise comprar un perrito y no me lo quisieron vender. Ricardo, no compres, adopta. Sí, lo intenté, pero tampoco me lo quisieron dar porque todavía no tengo 21 años. ¿Cómo que no te lo quisieron dar, Ricardo? ¿Es en serio? Sí, me dijeron que no iba a saber cuidarlo, yo les dije que sí, que lo alimentaba, lo bañaba y todo. Si te lo consigo, ¿qué me das a cambio? Pues te doy 10 chocolate, pero no creo que puedas conseguirlo, en verdad. Dame dos minutos. ¿Hola? Sí. Sí, soy yo, soy yo, Victoria. ¿Cómo estás? Oye, que mi hermano fue y no lo dejaron adoptar un perro. No, ahora quiero dos. Y un león, por favor. Gracias. Listo. ¿Cómo le hiciste? ¿Un león? Sí. ¿Para qué quieres un león, Victoria? Para alimentarlo con la gente que no me cae bien. Es broma, Ricardo. Oye, ¿cómo vas a bañar al perro si no te sabes ni bañar ni tú? ¡Victoria! No más digo. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, solo estoy un poco preocupado. Ah, qué bueno. ¡Victoria! ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Es que en la escuela me dijeron que lleva... ¿Es en serio? Ah, no es cierto, estoy blomeando. ¿Qué pasa, Ricky? Te escucho. En la escuela me pidieron que lleve tres amigos para que cada uno cuente una anécdota sobre mí, pero yo no tengo amigos. ¡No te rías! Ay, Ricardo, es que en serio, qué antisocial eres. No sé de qué te burlas. ¿Tú tampoco tienes amigos? Yo sí tengo amigos. Tengo muchos. ¿Ah, sí? Nombra dos. Tengo a Josué. Ajá. ¿Y a Josué? No puedes contar el mismo dos veces, Victoria. Ay, bueno, ya sí, Ricardo. Al menos yo tengo el Inmatch y ahí puedes hacer muchos amigos y yo estoy conociendo mucha gente nueva. Ya sé, yo también ya la bajé, pero ¿crees que quieran ir conmigo? Pues yo no iría, la verdad, pero depende de cada quien. ¡Victoria! Vamos, a ver, te ayudo a convencerlos. ¿Quieres quitarme mis amigos, verdad? Eh, no. ¿No? Necesito un chocolate. Tiene como seis horas que no me como uno. Yo no tengo, Vic. Tú no, pero sé alguien que sí puede tener. Oh, Dauguito. Ya sé que eres muy reservado y no hablas, pero... Sé que tienes chocolates. ¡Dame uno! Te llevo de vacaciones a cambio. Ay, sí, está bien. ¿Cuánto quieres? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? Cien dólares, ten. Ajá. Eres peor que yo. Gracias. Casi no me puedo aguantar la risa. No puedo. Concéntrate. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. A ver, ahí, ahí. ¡Ah, canijo! Pues sí. ¡Ah, canijillo! Sí, es que yo hago pilates. En cambio, tú, mira. Ahí estoy. Ahí estoy, de veras, ¿eh? Sí, es que yo hago pilates. En cambio, tú, mira. Aprovecho. Ya. Ok. Ya tenemos como... Ya... No. Ya tenemos que ver cómo resolver esto, Ricardo, ¿eh? Ya tenemos que ver cómo cambiar de cuerpo. Llevo tres días sin bañarme con tal de no verte la cola. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? No digas nada, pero hoy es el baile de la graduación y no conseguí pareja. Pues ve solo. Yo prefiero ir sola. No, Victoria. Cuando dicen tu nombre, todos pasan con su pareja y hacen el baile. Pues yo te puedo conseguir a alguien, ¿eh? Si me das algo a cambio. Te doy treinta chocolates. Trato hecho. Ahorita te consigo pareja. Por favor, no tardes, Vic. Ay, qué bueno que me va a conseguir a alguien. Sí, gracias. Listo, ya quedó. Ya viene tu pareja en camino. Te lo agradezco mucho, hermana. En verdad eres la mejor. Ahorita voy por tus chocolates. Y bueno, ¿quién es la afortunada? Pues ya llegó. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué vestido prefiere que me ponga? ¿Rojo o azul? ¿Josué? Hace lo que yo le diga. ¿Azul? Excelente elección, señor. Baila súper bien, Josué, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 Gracias.